hola hola muy buenas mi gente aquí tenemos una obra un tablero de madera mdf laminado y tengo una obra aquí pintada con el arte fluido base sabemos muy bien para quitar esta obra y poner otra echamos un poco de agua y con una esponja quitamos el trabajo anterior esta técnica nos permite trabajar muchas veces en el mismo tablero mientras no está barnizado podemos quitarlo volver a poner o añadir o modificar la obra las veces que queramos ok entonces si tienes un tablero limpio entonces necesitas un poco de pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua y más agua que hay que echar ok y hais a esto esto ya lo hemos visto en muchos tutoriales que tenemos en mi canal más de 300 tutorial sobre esta bella técnica entonces echamos un poco de pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua y un poco de agua y llevamos la pintura en todo el tablero ahora con un globo voy haciendo aquí míralo golpes 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 estoy marcando aquí para crear un fondo aquí fijaos bien no voy a darle mucha vuelta míralo esto lo hemos visto en otros tutoriales hoy vamos a juntar muchos efectos y texturas en la misma obra lo que vamos a crear aquí el efecto 3d cómo crear capas en el mismo trabajo en la misma obra hoy lo vamos a ver primero con el globo esto en el globo tenemos tutoriales y tutoriales donde trabajamos con colores con tonos y sacamos maravillas obras maravillosas mi gente dando golpes al globo justo esto lo que necesitamos no necesitamos una cosa muy fuerte nada un gris claro que necesitamos de fondo ok ahora fijaos voy a poner otra capa encima como con el dedo nada más que esto también tenemos otros tutoriales vuelvo a decir aquí vamos a juntar muchos tutoriales para hacer una obra es algo maravilloso lo vamos a ver poco a poco paso a paso mi gente fijaos bien entonces esta segunda capa que estoy haciendo se ve que va encima el gris a que sí mi gente fijaos el efecto 3d es brutal en esta técnica se puede hacer sabes o no sabes pintar aquí sin gastar sin dar ramas pinturas puedes hacerlo tranquilamente y puedes enriquecer tu obra haciendo solo texturas sencillas como estáis viendo esta es la segunda capa fijaos con el dedo marcando para crear algo así si quiero mantener tenerlo más poner un poquito más de este efecto bambú con el dedo es maravilloso ahora la tercera capa mi gente voy a coger un poco de color verde azulado y con el pincel aquí el pincel va a resbalar tranquilamente va a ir de lujo porque el tablero laminado ayuda para que vaya al pincel las direcciones donde tú quieres llevarlo fijaos aplastas y vas haciendo movimientos y este movimiento con el tablero va a crear una textura espectacular aquí no se trabaja eso no se trata del pincel aquí sólo por la base que tenemos gracias a la base que tenemos entonces el pincel cualquier pincel va a servir en esta técnica fijaos haciendo movimientos con el pincel línea y la llevas tú donde tú quieras y de esta forma vas a crear una textura chulísima con este tono maravilloso un verde azulado lo que pasa aquí para lograr este color pues mezcle dos colores aquí usé mira este verde azulado es una pintura acrílica diluida en agua dos pinturas un azul y un verde lo mezcle fijaos en lo que tenemos aquí perfecto puedo añadir lo que pasa no hay que añadir mucho para no quitar lo de abajo lo de abajo se va a desaparecer poco a poco se va a ver lo justo fijaos mi gente mira la tercera capa efecto 3d el verde encima aquello queda espectacular ahora qué vamos a hacer vamos a darle otro tono entonces voy a poner en el pincel el color amarillo y voy a hacer las mismas pinceladas repitiendo ahora qué está pasando mi gente ahora cuando paso el pincel con el color amarillo encima este verde azulado va creando tonos esto lo maravilloso en esta técnica te regala tonos te regala efectos y texturas sin más fijaos bien aquel verde que está saliendo ahí algo maravilloso mirarlo para enriquecer más el trabajo poco a poco vas creando capa encima capa aquí cuando no pongo el color pues se ve cuando quiero que se ve el blanco pues limpio el pincel y todo es solo con el pincel limpio ok esto ya lo sabemos fijaos bien la mezcla aquí tan bonita entre el verde azulado y el amarillo ahora vuelvo al dedo otra vez para crear otra capa encima fijaos bien y aquí volví aquí donde se va a ver el trabajo más volviendo ahora que se va a ver el bambú del color del verde que hay abajo vas llevando mezclando los tonos algo maravilloso divertido vas haciéndolo poco a poco y al final te va a regalar un abstracto espectacular fijaos bien la manera de crear tonos ahora sí se va a ver más tonos en el efecto bambú que estoy haciéndolo con el dedo gracias a los colores que hay debajo ok míralo por favor vas creando una capa encima otra y va quedando algo maravilloso fijaos desde el fondo deje solo casi el centro que se ve y ahora míralo el pincel limpio el pincel limpio me ayuda a quitar la pintura entonces una vez la pintura está quitada voy a poner el color azul ahora fijaos bien el pincel como lo hago lo aplasto y empiezo a girarlo así como forma zig zag ok para que me crea para que me dé otra textura totalmente diferente mira la segunda capa con el color azul se va se marca más y fijaos bien en el movimiento del pincel aquí la confirma para confirmar a mi gente que aquí no se trata el pincel no se trata para dibujar en como lo hacemos en el acrílico o en otras técnicas aquí en el arte fluido base el pincel tiene otra utilidad ok aquí si tienes el pincel grueso va a dejar una marca si lo tienes liso va a dejar otra marca grande va a dejar una marca delgado va a dejar otra marca es sin fin de texturas de efectos lo que nos puede ofrecer el pincel fijaos bien las marcas aquí que parece algo digital mi gente y mira cómo se ve el 3d de estas líneas que estoy echando mira aplasto y los tiro para para mí y haciendo efectos zig zag así y queda una línea con volumen mi gente y una textura digital poco a poco mira los tres líneas que voy a hacer aquí el mismo tiempo todo está yendo como yo quiera el fondo que se ve justo el espiral y después el bambú las líneas el vegetal y aquí al final estas líneas que se va que se ven encima del todo pues fijaos aquí voy a volver con el dedo para dar un efecto para que veáis que esto no tiene fin de gente míralo como queda por favor y para que quede bien el centro vuelvo con el pincel marcándolo para que salte más todavía después de poner el dedo esto es y aquí con un pincel más pequeño voy a hacer otras formas para crear más texturas y más efectos arrastrando míralo con pincel limpio para que se vean los tonos y el conjunto mi gente míralo por favor cosas sencillas poco a poco y mira lo que nos regalan gente un abstracto chulísimo con efectos 3d y con un sentido mi gente todo aquí tiene un sentido aquí yo no quiero muchas veces decir lo que me presenta la obra para no limitarme gente aquí cada uno puede ver lo que es donde lo lleva la imaginación fijaos bien en la textura del pincel por favor a que parece una máquina aquí algo digital que se algo espectacular los tonos me gustan muchísimo la obra tiene para mí tiene mucho sentido sobre todo esto como se dice frente a tu meta frente a tu meta que tengas tu meta bien clara aunque hay dificultades aunque hay problemas algo sea lo que sea pero que tu meta queda bien clara donde quieres llegar esto que no te detenga nada ni nadie mi gente esto es una obra bella bonita sencilla para hacer quedamos con ella hoy y hasta la próxima que hay mucho más hasta la próxima mi gente vamos a ver bueno vamos a ver Gracias.